En un ambiente prestadito, tal vez hay algo de eco, pero tengo también audífonos. Pero si se escucha bien, yo creo que podemos seguir. Ok, entonces vamos a grabar la clase también. Ok, entonces nuevamente muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de la materia, preparación y evaluación de proyectos. Este es el paralelo B, si no me equivoco. Y vamos a continuar con nuestro avance y tenemos programado por hoy día ejercicios del tema número 6. Inversiones y financiamiento. Entonces vamos a, voy a compartir pantalla. Voy a compartir una planilla Excel que tengo por aquí. Ok, entonces voy a compartir, me confirman por favor. Ejercicios del tema número 6, inversiones y financiamiento. En este caso, financiamiento. Financiamiento. Ok. Entonces vamos a ver algunos ejercicios relacionados con esto. Y cuando estamos hablando de los métodos de financiamiento, ¿no? Entonces vamos a analizar los tres métodos que existen, ¿no? Es el primero, vamos a ver el método de cuota fija. El método de cuota fija y entre paréntesis, que era el sistema francés, ¿no? Francés. Ok. Vamos a ver primeramente esto, ¿no? Después vamos a estar viendo los otros. Entonces, en base a esto, vamos a desarrollar un ejercicio. Vamos a desarrollar un ejercicio, ¿no? De esto. Entonces, bueno, esto parte, ¿no? De un préstamo, ¿no? De un préstamo, de un monto que queremos prestarnos. Esto puede ser, ¿no? Cualquier monto, ¿no? Depende del proyecto, ¿no? Entonces, yo para este caso voy a colocar doscientos mil bolivianos. Doscientos mil bolivianos. Ahí le pongo la unidad, ¿no? Ok. Luego, ¿es qué partes más comprende un préstamo, un financiamiento? Voy a habilitar aquí el chat, por favor, para que ustedes puedan participar. Esta es una clase participativa que vamos a hacer. Estamos haciendo ejercicios, ¿no? No es una exposición. Entonces, vamos a colocar aquí, ¿no? Ok. ¿Qué otro ítem falta aquí? La parte del préstamo, del monto, ¿no? En este caso tengo el monto nomás. El interés, dice. Ok, muy bien. Gracias. El interés. Capital, ingeniero. El capital, este es el capital. El monto, préstamo, capital, etcétera, ¿no? Con sus distintos nombres, ¿ya? Entonces, esto va a ser el monto que me estoy usando, el capital o el préstamo, etcétera, ¿no? Ya, el interés, ¿no? Cuando hablas del interés, vamos a trabajar, a ver, con alguien, un número del 1 al 10. Ya. Este va a ser el interés, ¿ya? El interés, a mí me gusta el 7, 7%, ¿ya? El 7%, ¿no? Entonces, voy a trabajar con el 7%. Entonces, este interés, ¿no? Pero cuando está así, solito, sin nada, ¿no? Entonces, quiere decir que es el interés nominal, que se sobreentiende que es el interés nominal, ¿no? Ahora, este interés puede estar capitalizado, así se llama, capitalizado en distintos periodos, ¿no? Vamos a colocar aquí algunos, ¿no? Entonces, ok. Entonces, a ver. Un momentito. Aquí tengo una. Amortizante. Una tablita para mostrarles. Voy a mandarles esto al grupo de WhatsApp, ¿no? A ver, a ver. Estamos en B. Ok. Les voy a mandar esto a poquito de aquí, para que ustedes puedan, ¿no? Entonces, el préstamo se puede capitalizar, ¿no? En distintos periodos. Y ya les vendé, ¿no? Entonces, creo que... Entonces, si el interés está capitalizado semestralmente, ya, semestralmente se usa el número dos, ¿ya? El número dos. Si el capital está, es... Si el interés está capitalizado cuatrimestralmente, ¿no? Se usa el número tres. Si el capital está capitalizado, ¿no? Si el préstamo está capitalizado, ¿no? Trimestralmente se usa el cuatro, bimestralmente seis, ¿no? Porque... Y esto viene de dónde, ¿no? Es que un semestre, no... En un año hay dos semestres, ¿ya? Voy a intentar colocar esto al ejercicio, a ver. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más práctico esto. Entonces, depende, ¿no? En qué tiempo está capitalizado ese préstamo, ¿no? Entonces, hay distintos tipos. Y según eso, según esa relación, vamos a usar una ecuación para convertir del capital nominal, ¿no? Al capital... Del interés nominal al interés efectivo, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Entonces... Creo que dejo de compartir. He dejado de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Inge. Ya. Enseguida voy a solucionar el problema. Ok. Entonces, depende, ¿no? ¿Cuál es el periodo de capitalización del préstamo? Entonces, aquí les pongo una tabla, ¿no? Donde ustedes van a poder ver. Ok. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ok. 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 Gracias. 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 Aquí tenemos la tabla que hay distintos periodos para la capitalización del préstamo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una capitalización trimestral. Entonces, el interés efectivo ahora, efectivo, voy a colocar una E, efectivo, entonces va a ser igual a, voy a usar una ecuación, voy a usar una ecuación, aquí tengo la ecuación, y voy a copiarme más, voy a aprovechar para copiarme también la fórmula para el método francés. Ok, aquí tenemos la fórmula para el interés, para convertir del interés nominal al interés efectivo. Bueno, entonces, será que alguien calcule, por favor, no voy a usar Excel porque vamos a tardar en programar, etcétera. Entonces, será que alguien calcule cuánto sale, ¿no? Donde uno, bueno, es uno, y interés nominal es este siete, ¿no?, que está aquí, y N es el número de periodos, ¿no? Pero, en este caso, como estoy usando trimestralmente, como estoy capitalizando trimestralmente, entonces, me toca usar el número cuatro, ¿verdad? Ahí está, el número cuatro voy a usar porque estoy capitalizando trimestralmente. Entonces, necesitamos que alguien calcule, por favor, ¿no? Este interés efectivo, ¿cuánto es, no? El interés nominal se divide sobre N y también se eleva a la N, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? Les adelanto que no tiene, ¿no?, mucha variación. Ok, a ver, aquí tengo un mensaje. Inge, me sale 0.07, pero debe estar mal. ¿Puedo esperar otras respuestas más? Es, ¿qué dice? 59, ese no. ¿Alguien sacó algún resultado? Con cuatro decimales. Ese del siete estaba bien. Inge, entonces es 0.0718. 18, ¿no? Entonces, es ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, ¿no? Que esto, en tema de porcentaje, sería 1, 2, sería 7.18%, ¿no? Si lo expresáramos en porcentaje, ¿no? Sería así. Fíjense que no hay mucha variación, ¿no? Es mínima la variación. Entonces, este es el resultado, ¿no? Entonces, esto, bueno, se podría hacer, ¿no? Una fórmula para ver esto cómo varía, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos hacer eso. Inge, a mí me ha salido 0.0837. 837. Vamos a ver ahorita, no estoy copiando la fórmula, vamos a usar Excel para salir de dudas. Entonces, aquí voy a colocar, voy a hacer la fórmula, ahí. Ok. Entonces, aquí tenemos C7 y aquí tenemos que entre 4. Ya, esto es lo que sale. Esto es lo que sale, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar N, ¿no? Aquí. Aquí vamos a colocar N, ¿no? N, ¿cuánto? 4. ¿No? Y aquí voy a colocar C3. C3, C3 y aquí C3. C3, ¿no? Ok. Fíjense, bueno, no quería usar fórmulas, pero estoy usando, ¿ya? Estoy usando y esto vamos a decir que nos muestre con no muchas decimales, no solamente con 4. 4 o hasta con 5 tal vez, ¿ya? Y aquí vamos a decir que esto nos muestre en porcentaje, ¿no? Así. ¿Ya? Ok. Entonces, esto sale, ¿no? Esto sale, fíjense que estoy usando fórmula y ahora voy a, esto voy a capitalizarlo semestralmente. Semestralmente voy a colocar el número 2, ¿ya? Por aquí. Porque quiero capitalizar semestralmente. Fíjense, ¿no? 7.12, ¿no? Entonces, no es mucha la variación, ¿no? En relación a este 7% de nuestro interés nominal, ¿no? El interés nominal es 7% y aquí el interés efectivo es este otro, ¿no? Voy a capitalizar cuatrimestralmente, fíjense, 7.16, ¿no? Trimestralmente, 7.19. Fíjense, trimestralmente. Fíjense que va subiendo mensualmente 12, quincenalmente 24, semanalmente 52 y diariamente 365, ¿no? Si nos dice que el interés nominal está siendo capitalizado diariamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos para diario, ¿no? 365. Entonces, voy a usar, ¿no? Voy a usar ese valor para calcular, ¿no? Aquí tengo la fórmula. Entonces, tal vez ustedes pueden practicar en sus casos, ¿no? Pero el examen va a ser escrito, ¿no? Pero con fines de práctica, sí, ¿no? Ahora, si nos dicen, ¿no? Que el interés se capitaliza anualmente, ¿no? Entonces, voy a tener que usar 1. Y el resultado va a ser, ¿cuánto va a ser? Divino entre 1 es 1, elevado a la 1 es 1. Entonces, va a ser el mismo, ¿no? El mismo, ok. Entonces, eso es, ¿no? Eso es. Cuatrimestralmente lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Ese es el resultado. Mejor si trabajan con 4 decimales, por favor. Para temas de interés, no más, ¿no? Para el interés. Ok, esto lo voy a usar. Ahí lo dejamos la fórmula. ¿Qué otro factor interviene en esto de los créditos? Ahí tenemos el interés efectivo, el interés nominal. ¿Qué otra cosa necesitamos? Y aquí en sus chats puedo ver, ¿no? Que han usado, que han sacado ese resultado. Ok. La garantía. Ya. La garantía es un requisito, ¿no? Que nos van a pedir en el banco y todo, ¿no? Entonces, no tiene que ver casi con el cálculo, ¿no? Es un requisito, ¿no? Entonces, ¿qué? El plazo del préstamo, ¿no? El plazo. Ok. El tiempo. El tiempo es en el igual, ¿ya? Entonces, esto para no hacerlo largo, vamos a trabajar con 10 años. Con 10 años. Ok. ¿Qué otro asunto más pudiera intervenir en este ejercicio? Yo creo que eso ya es todo, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a avanzar. Porque, al contrario, el tiempo nos va a ganar, ¿no? Entonces, para hacer esto, ¿no? Voy a usar, voy a confeccionar una tabla, ¿no? Aquí voy a colocar el número. Voy a colocar el saldo inicial. Inicial al principio del año, ¿no? Algo así, ¿ya? ¿De qué otros componentes más se conforman, ¿no? Para hacer la tabla. El interés. El interés, ¿no? Luego, otro, otro que es, sería la amortización, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Que la cuota que llevamos al banco, ¿no? Se conforma parte, ¿no? Cuota aquí. Voy a colocar, ¿no? Entonces, aquí. Bueno, estoy un poquito tentado a hacer esto. Ahí, interés más amortización. ¿Sí? Espero que no salga. Creo. Pero, para fines educativos, lo voy a colocar así, ¿no? Entonces, interés más amortización es igual a cuota, ¿no? Ok. ¿No? Ahí. Entonces, interés, ¿no? Amortización, ¿no? Es por que el saldo final, el saldo final, ¿no? Es el saldo final, ¿no? Aquí voy a colocar aquí la formulita, ¿no? Voy a colocar que el saldo final es el saldo inicial, inicial menos la amortización, ¿no? Ok. Ahí nomás, entre paréntesis eso. Ok. Ya tengo mi tabla. Entonces, bueno, estoy trabajando para 10 años, ¿no? Entonces, voy a hacer mi tabla para 10 años. 10 años está aquí, ¿no? Entonces, ya tengo casi mi tabla. Ok. Ahí tengo la tabla. Ahora voy a tener que llenar la tabla, ¿no? De acuerdo al método, ¿no? Ok. Ahí le voy a dar algo de color, ya. Pero esto no es relevante, ¿no? Ok. Entonces, ahora... Me parece que voy a tener que alejar un poquito la pizarra, ¿no? Está muy cerca. Ok. Entonces, voy a iniciar. Voy a iniciar. Entonces, el saldo inicial, ¿no? La tabla me pide el saldo inicial. Estoy en el año 1. Estoy a principio del año 1. Y el saldo inicial es... ¿Cuánto es el saldo inicial? Es 200.000, ¿no? Es el monto que me estoy prestando. ¿Bien? Entonces, no voy a colocar fórmulas. ¿Ya? A ver. Verámos cómo va a pasar. El interés. ¿Cuánto es el interés? El interés va a ser igual a... Igual a... Aquí voy a colocar la fórmula. El interés por el... El capital, ¿no? O el presto. Lo voy a colocar así. Entonces, el interés es... El porcentaje de interés. La tasa de interés. Multiplicado por el préstamo. Por el préstamo actual, ¿no? En este caso, P. ¿No? Y esto es P. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 0.0719 por 200.000. ¿Quién puede sacar? 14.388. 380. 380. ¿Con dos decimales? ¿Por favor? El valor es así. Así me salió. Enter. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, ok. Aquí también confirmo, ¿no? Muy bien. Tengo una idea. A ver. Estamos haciendo ejercicios. No voy a tener tiempo para anotarles sus participaciones. Entonces, quisiera contratar eso. A ver. No sé si me puede ayudar. A ver. ¿Hay alguien que quisiera ayudarme? Le vamos a pedir a, no sé, a ver, alguien que, a ver, este con este bonito escudito. Marmanillo Navazo, ¿está presente? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Sí. Hola. Por favor, quisiera que me ayudes. No voy a tener tiempo para anotar en la lista, ¿no? Porque me voy a pasar la clase ahí. Entonces, tú que estás en el Zoom, quisiera que anotes, por favor, en una hojita, ¿no? Los apellidos de las personas que están participando, ¿no? Entonces, si un estudiante participa cinco veces, entonces le anotes, ¿no? Como cinco de ahí, así. Así, por favor, ¿ya? Así para que después eso me lo pases y yo pueda, ¿no? Aumentar los puntos, ¿no? Porque no estamos aumentando muchos puntos, ¿no? En estas últimas clases, ¿no? Y eso les va a ayudar. ¿Ok? ¿Ese favor, por favor? Está bien, ingeniero. Ya, ya. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. No voy a usar Excel, ¿ya? Para que el resultado no salga, ¿no? No salga. Entonces, es un ejercicio que estamos haciendo entre varios. Y nos tiene que salir, ¿no? Amortización. ¿Cuánto es la amortización aquí? ¿Cuánto va a ser aquí la amortización? Aquí, ¿cuánto colocamos la amortización? ¿Cuál es la fórmula de la amortización? Alguien puede escribir en el chat, tal vez, o pedir la palabra. ¿O cuál es la fórmula de la cuota? Aquí ya tenemos la fórmula del salto final, ¿no? Entonces, con eso lo podemos hacer, pero necesitamos saber, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la cuota? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... La cuota, la cuota, ¿no? Lo voy a obtener de aquí. Y de aquí lo voy a obtener, ¿no? Es esta fórmula. Esta fórmula que hemos visto en clases nos permite calcular, ¿no? Nos permite calcular el número de monto, el monto que voy a pagar, ¿no? Entonces, vamos a calcular esto. ¿Alguien puede calcular, por favor? Donde P es el préstamo inicial, 200.000. Uno es uno. Y el interés es el interés de este, ¿no? Está aquí. El interés efectivo, ¿ya? N es el número de periodos, ¿no? Estoy trabajando para 10 años, ¿no? Para 10 años estoy trabajando. Y abajo tenemos lo mismo y aquí se multiplica por el interés, ¿no? Por 0.0719 y menos 1. ¿Alguien puede sacar por Forresto? ¿Alguien puede sacar cuánto sale? O tal vez alguien puede calcular, ¿no? La amortización. A ver, aquí tengo un mensaje ya. Garantía, no. No, no, no. ¿Alguien puede sacar por Forresto? Ya, aquí tenemos, vamos a colocarle, anótenle a Murillo, por favor. 0.27, 0.07, ¿no? Ahí está. Ahí tengo alguien que confirme, pues ahora sí, para que todo se va a hacer, ¿no? En general, me equivoqué. Sale 6.802.70. Ah, ya. Díganme, 6.802. 6.802.70, 0.73, 0.82. No, con dos decimales nomás. Cuando es unidades monetarias, dos decimales. Es subción. Entonces, 71.70. Así, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ok, ok. Muchas gracias. ¿Alguien que confirme? Yo creo que está confirmando, ¿no? A ver, tengo dos resultados. Ok, entonces, aquí ya tengo amortización. Dice, ah, ya, aquí nos está sacando, Roxana nos envía, uy, nos envía otro resultado, ¿no? A ver, un poquito más, esperaremos. ¿Cuánto sale? Y también el interés, ¿no? El interés sale. ¿Alguien puede? Pero, a mí me sale igual que Roxana, el amortización. Esto es con 7, ¿no? 7 y 71. ¿Así? Ingeniero, a mí me sale 28.726.11. Amortizaciones, eso. Amortizaciones, ya. Bien, vamos a calcular. Hay varios, ¿no? Vamos a calcular, ya. No se preocupe, vamos a calcular. Aquí tengo ya la ecuación. Aquí tengo ya la ecuación. Ok, aquí tengo la lista. Voy a colocar esto. Voy a colocar, aquí dice B1, el préstamo, ya. Aquí dice el préstamo, ¿no? B2, está ahí el préstamo. Ahí, C8 elevado a la NC9 por C8, otra vez, sobre 1 sobre C8 y elevado a la N, que es C9, 10, menos 1, ¿no? Ahí tenemos la fórmula, ¿no? Ahí tenemos la fórmula y nos sale 28.000. 28.000. Amortización. Esta es la amortización. Esto no es la amortización, esta es la cuota. Alguien ha sacado, ¿no? Aquí ha sacado, ¿no? Aquí ha sacado García Morillo Gonzalo, ¿no? Ha sacado Mijarano, ha sacado Doxana, no. No, no, no. Han sacado, han sacado, ¿no? Entonces, esto. Ya, esto es la fórmula, ¿no? Nos vamos a copiar esto aquí. Nos vamos a copiar esto aquí. Ok. Vamos a colocar esto aquí, así, para que esté ahí. Y aquí vamos a calcular con la función. Excel también tiene una función para calcular esto, ¿ya? Esto es de el pago, ¿no? Pago y tiene tres. Entonces, esto es igual a dos puntos, pago, ¿no? Y ahí, aquí, si me observan, ¿no? Aquí tengo pago y aquí ya me piden, ¿no? La tasa. La tasa, entonces, la tasa es esta. Me pide que ponga punticoma. Me pide el número de periodos. Le pongo diez. Pongo punticoma. Me pide valor actual, ¿no? Valor actual sería el préstamo, ¿no? Y nada más, ¿no? Aquí, ¿qué otras cosas me piden? Valor final, pero con esos tres valores ya da. ¿No? Vamos a calcular. Y aquí sale veintiocho mil, ¿no? Fíjense. Sale veintiocho mil doscientos setenta, ¿no? Y lo que hemos calculado nosotros sale similar. Ok. Ahí está lo que hemos calculado nosotros, ¿no? Y lo que han calculado también está por ahí, ¿no? Veintiocho mil setecientos veintiséis han calculado. Secientos veintiséis. Eso es por el tema del este, ¿no? De los decimales, ¿no? Bueno, aquí voy a calcular interés, ¿no? Interés efectivo por, por aquí tengo doscientos mil, ¿no? Entonces, y aquí me sale, fíjense, ¿no? Aquí me sale con decimales, ¿no? Entonces, ahí es. Ya. Veintiocho mil setecientos veintiséis punto once, ¿no? Punto once, ¿no? Entonces, son decimales. Veintiocho mil setecientos veintiséis, dice, ¿no? Ok. Ya. Entonces, ya no vamos a usar la Excel por favor. Ya ven, ¿no? Vamos a trabajar con redondeo. Ya vamos a trabajar con los redondeo. Desde aquí está fallando ya, ¿no? Es que esto tiene varios decimales. Esto lo vamos a cambiar. Fíjense, cero punto cero siete diecinueve. Cero punto cero siete diecinueve. ¿No? Y ahí sale lo que ustedes han sacado, ¿no? Es que Excel está trabajando internamente con n decimales, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en la calculadora con los decimales necesarios, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo para aquí, ¿ya? Es por eso que no voy a usar Excel y simplemente vamos a calcular, ¿no? Ya. Ok. Voy a pasar esto. ¿Cuánto sale el interés? No pueden volver a dictar, por favor. Con dos decimales. Ya. Ok. ¿Alguien aceptó el interés, por favor? Con dos decimales. ¿Cuánto sale el interés? Voy a estar anotando la cuota aquí. Veintiocho mil setecientos veintiséis punto once, ¿no? Ahí está. Estoy anotando. Aquí ya me han mandado el interés. Trescientos ocho, ¿no? Ok. Entra ahí. Ya. No estoy usando Excel para nada. Vamos a hacer todo, ¿no? Ok. Entonces, aquí ya tengo la cuota, ¿no? Ya tengo la cuota y aquí tengo, ¿no? Entonces, si el interés más la amortización, ¿ya? Muchas gracias. Si el interés más la amortización, ¿no? Es igual a la cuota, ¿no? Entonces, esto puedo calcularlo, ¿no? Puedo calcular la cuota menos el interés, ¿no? Esto, ¿esto cuánto sería? ¿Cuánto es esto? Catorce mil trescientos cuarenta y seis punto once, ¿no? ¿Alguien puede sacar esto, por favor? Veintiocho mil, sí, aquí está. Ya he sacado. Catorce mil trescientos cuarenta y seis, ¿no? Creo que sí, me están confirmando varias personas. Muy bien. Catorce mil trescientos cuarenta y seis punto once. Ok. Y el saldo final, ¿cuánto es el saldo final, no? Hemos dicho que el saldo inicial menos... Tío, ¿no? Porque este es el saldo inicial que yo debo al banco, ¿no? Y el primer año yo voy a llevar al banco esta cantidad de dinero, veintiocho mil. Pero estoy devolviendo catorce mil y estoy amortizando el resto, ¿no? Gracias. 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 Ingeniero... 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 En la escuela... Gracias. Gracias. Ya. Ok. Continuamos. Entonces, ya estamos, ¿no? ¿Cuánto es el saldo final? ¿Alguien ha sacado el saldo final? 185.653.89. ¿Cuánto es el saldo final? Debe ser 200.000 menos lo que estoy amortizando, ¿no? 14.000. Entonces, esto será, ¿no? 180 y 90 y ¿cuánto es? 185.000. 185.653.89. Así. Sí. Sí. A ver, voy a subir. Ok. 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 Entonces, mi saldo inicial del siguiente año, mi saldo inicial es este monto de aquí. ¿No? Este monto de aquí, ¿no? Porque ya, ya he devuelto una parte del año 1, ¿no? Ya no debo la misma cantidad al principio del año 2, ¿no? Entonces, el año, el saldo inicial del año 2 va a ser al mismo monto que me acaban de listar. 185.653.89. Y el interés, ¿cuánto va a ser el interés para esta gestión? Ahora voy a tener que sacar, ¿no? Voy a tener que sacar, ¿no? Aquí me están viendo ya. Debe ser este. 13.348.51, ¿no? Debe ser ese, ¿no? Entonces, el saldo, el interés, ¿no? Solamente es de, por el saldo actualizado, ¿no? Ok. Sí. Es ese. Ya. La cuota, ¿y cuánto es la amortización y cuánto es la cuota? Este método se caracteriza, ¿no? Porque es de cuota fija, ¿no? De cuota fija durante todos los periodos, ¿no? Del préstamo, ¿no? Entonces, si es de cuota fija, entonces yo puedo decir, ¿no? Que esto es este mismo monto, ¿no? ¿Conseptó? ¿Conseptó? Y puedo esto proyectarlo, ¿no? Así, ¿no? Va a ser ese mismo monto para los diferentes años, ¿no? Esa es la esencia, ¿cierto? Del método de cuota fija, ¿no? Ok. Aquí me manda un número, debe ser la amortización. Muchas gracias. Ciento quince mil trescientos setenta y siete punto sesenta. Y el saldo final va a ser igual a el saldo inicial menos la amortización, ¿no? ¿Cuánto es el saldo final? Debe ser este que me dicta. Ciento cincuenta, quince mil. No, eso es lo que ella me dijo. El saldo final, a ver, a ver, ahí saqué. A ciento setenta mil doscientos setenta y seis punto veintinueve, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, este es el saldo final, ¿no? Entonces, al principio del año dos va a ser lo mismo, ¿no? Que voy a, que voy a deber, ¿no? Doscientos setenta y seis punto veintinueve, ¿ya? ¿Cuánto es el interés de esto? Debe ser, a ver, si alguien saca, por favor. Doce mil doscientos cuarenta y dos punto ochenta y siete. Gracias, eh, el interés, ¿no? Ahí está el interés. Muchas gracias, Marcela. La amortización va a ser dieciséis mil, eh, dieciséis mil cuatrocientos ochenta y tres punto veinticuatro. Muy bien. Y el saldo final va a ser igual a... Ciento cincuenta y tres mil setecientos noventa y tres punto cero cinco. Ok, muy bien. Voy a colocar el mismo valor, ciento cincuenta y tres mil setecientos noventa y tres punto cero cinco. El interés, eh, el interés, ¿cuánto será el interés, no? Ok, entonces yo solamente estoy colocando, ¿no?, los resultados. Ustedes están resolviendo el ejercicio. Ciento cincuenta y siete punto setenta y dos. Y no estamos usando Excel para... Para ver, ¿no?, que nos salga bien el resultado, ¿no? Ok. ¿Cuánto será el... La amortización? La amortización ciento setenta y... Diecisiete mil seiscientos sesenta y ocho punto treinta y nueve. Y el saldo final será de... Ciento cincuenta y seis mil ciento veinticuatro punto setenta y seis. Muy bien. Ese mismo monto lo va a hacer aquí, ¿no? El interés, ¿cuánto será el interés? El interés dice nueve mil setecientos ochenta y siete punto treinta y seis. La amortización, ¿cuánto será la amortización? Dieciocho mil novecientos treinta y ocho punto setenta y cinco, ¿no? Y el saldo final, ¿no? Entonces, estamos avanzando, ¿no? De a poco. No se preocupen. El siguiente ejercicio vamos a usar Excel, ¿no? Voy a usar en Excel. Este ejercicio lo terminaremos así. Ok. Interés. Interés, ¿cuánto está? Interés. Ochenta y cuatro. Ocho mil por ciento veinticinco punto sesenta y siete. ¿Cuánto será la amortización? Veinte mil trescientos punto cuarenta y cuatro. El saldo final será de... El saldo final noventa y seis mil ochocientos ochenta y cinco punto cuarenta y siete. Eh... Sí, ahí. Muy bien. Eh... Esto voy a colocar el mismo. Echenta y cinco punto cuarenta y siete. Muy bien. El interés es de... Eh... Seis mil seiscientos setenta y ocho punto cuarenta y siete. Muy bien. Y la amortización será de... Un... Un momento. Aquí... Este debe ser la... Allá. Eh... 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 El interés... Eh... Los del interés. Eh... Es... ¿Cuánto será el interés del año siete? ¿Alguien que confirme? Tengo dos valores. Eh... Creo que este es... Eh... Sale seis mil novecientos sesenta y seis punto cero sesenta y cinco cero siete. Eh... ya, sí, con dos decimales nomás, porque es interés, es el monto del interés, está en bolivianos, ¿no? Cero seis, ¿no? Cero siete. Ok. Ya. La amortización es veintiún mil setecientos sesenta, debe ser esto, punto cero cuatro, y MHC, saldo final, aquí está, setenta y cinco mil ciento veinticinco punto cuarenta y tres. Eso mismo lo voy a colocar aquí, punto cuarenta y tres, interés, ¿cuál será interés? Sí, estamos terminando. Ya, aquí tenemos la, esto debe ser la amortización, no. Ahí tenemos el interés, muy bien, amortización, ¿no? Tres mil trescientos veinticuatro punto cincuenta y nueve, saldo final, aquí tenemos cincuenta y uno punto ochenta y, cincuenta y tres, ochenta y cuatro, no nos va a afectar mucho, ya. Cincuenta y un mil ochocientos, tenemos, perdón, ahí tenemos el interés, ¿cuánto sería? Tres mil setecientos veinticuatro punto cuarenta y ocho, y amortización, veinticinco mil cincuenta y uno punto sesenta y tres, ¿no? Y saldo final, ya nos estamos acercando, ¿no? A la hora de la verdad. Eh, saldo final veintiséis mil setecientos noventa y nueve punto veinte. Ok, ya estamos en la última etapa, y aquí, eh, el interés es menos veintiséis punto ochenta y seis, y, eh, la amortización es de, eh, la amortización es de veintiséis mil setecientos noventa y nueve punto veinticinco, y ¿cuánto es el saldo final? Saldo final, ¿no? menos cero punto cero cuatro. Ok, ¿no? Hemos terminado, ya. Hemos terminado, aplausos para todos, y esto es el método, ¿no? francés. Hemos resuelto como lo, como lo hubiésemos resuelto, ¿no? En este, en, en, en un cuaderno, ¿no? Y aquí nos sale menos cero punto cero cuatro, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si aquí nos salía así? Saldo final, mil doscientos y motivos, ¿no? Entonces, eh, decía que eso estaba mal, ¿no? Pero nos ha salido bien, ¿no? Nos ha salido bien gracias a que no nos hemos equivocado en ninguna, en ningún valor, ¿no? Y gracias a que hemos manejado adecuadamente las reglas desde donde, ¿no? Entonces, eh, por eso, ¿no? Ok. Entonces, esto es el método francés, ¿no? Eh, algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, hay que tener especial cuidado en, en determinar, ¿no? Cuál es el periodo de capitalización del préstamo, ¿ya? Después de eso, ¿no? Ustedes tienen que tener el cuidado de convertir, ¿no? A del interés nominal al interés efectivo, ¿no? Ahora, si les dieran directamente el interés efectivo, entonces ya no hay nada que convertir, trabajan directamente con ese interés, ¿no? Después, eh, tienen que usar adecuadamente la fórmula, ¿no? De la cuota fija, es una fórmula de la matemática financiera, que dice así, ¿no? Ahora, esto también se puede comprobar, ¿no? Y aquí hemos calculado de distintos modos, ¿no? Uno, han calculado ustedes en sus calculadoras, dos, he calculado yo con esta fórmula, ¿no? Con, con celdas, eh, de, el Excel, y también he formulado, he calculado con la fórmula del pago, ¿no? De Excel, que sale lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, cuando trabajamos, ¿no? Con estos valores, eh, recuerden, ¿no? Que Excel, eh, trabaja con unidades, eh, decimales internas, infinitas, a no ser que ustedes le digan lo contrario, ¿no? Entonces, hay reglas para regular también, ¿no? Que Excel pueda trabajar solamente con dos decimales redondeando, ¿no? Fíjense que ahí uno ya se puede dar cuenta, ¿no? O quién ha resuelto en Excel, quién se ha copiado, todo, ¿no? Ok. Entonces, ya ya en el ejercicio, ¿no? Hemos seguido la regla, ¿no? Que el interés más la amortización es igual a la cuota, y la cuota en el sistema francés es la misma para los distintos periodos, que es esto, está aquí, ¿no? Y el saldo final tiene que ser cero, ¿ya? Tiene que ser próximo a cero, ¿no? Fíjense que esto, estos son ¿cuántos centavos? Cuatro centavos, ¿no? Cuatro centavos de centavos, ¿no? Entonces, es insignificante, ¿no? Entonces, el resultado está bien resuelto, ¿no? Ok, vamos a hacer otro ejercicio ahora con el método, ¿no? Alemán, ¿ya? Voy a colocar aquí, ¿no? Ahora, por cuestiones prácticas, voy a voy a usar yo, ¿no? Gracias. Ok, entonces, continuemos, voy a vamos a hacer el inciso B, ¿no? El sistema de amortización constante o método alemán. Alemán, el sistema de amortización constante. Ya, constante, ¿no? Ahí está. Ok, entonces, voy a trabajar con el mismo montón, ¿ya? Voy a trabajar con el mismo interés y voy a trabajar con el mismo número de años, ¿ok? Simplemente para ver, ¿no? Cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, voy a confeccionar una tabla que va a ser la misma, ¿no? Entonces, solamente va a variar el método, ¿no? Entonces, y a diferencia del anterior ejercicio, voy a usar lo que son fórmulas de Excel, ¿no? Ok, entonces, ya. El método de, de el sistema de amortización constante, ¿no? Se caracteriza, ¿no? Porque la amortización es constante, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar cuota, ¿no? Y voy a colocar en mayúscula amortización, ¿no? Para que eso me dé una referencia de qué es lo que es constante, ¿no? Amortización, entonces, bueno, disculpen los esoros ortográficos. Ok, entonces, en este método, la amortización es constante, ¿no? A diferencia del sistema francés donde la cuota era constante. Entonces, vamos a colocar eso ahí. A ver, no sé con qué colorcito colocar. Vamos a colocar con un color así, ¿no? Ok. Entonces, ahora voy a usar yo fórmulas de Excel para hacerlo más rápido, ¿no? Porque si no, no se alcanza el tiempo, ¿no? Voy a, el saldo inicial es doscientos mil, ¿no? Está ahí. Ok, está ahí. Ya, el interés. El interés va a ser a, el interés efectivo por el capital inicial, ¿no? O el préstamo inicial, o el capital actualizado, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok. Entonces, aquí, a ver, vamos a, ya. Ok, voy a redondear, ¿no? Ahí voy a redondear eso. Un minutito, por favor. Ok, entonces voy a usar ahí, ¿no? Fórmula de Excel y voy a decirle que quiero, ¿no? Con dos decimales. A ver, ok, ¿no? Ahí tengo, ¿no? Ok, entonces ahí tengo el interés que he calculado, ¿no? Ahora la amortización. Ahora, eh, la fórmula de la amortización en este caso va a ser igual a el capital inicial dividido entre el número de años, ¿no? Así, ¿no? Porque yo voy a devolver la deuda, ¿no? Voy a amortizar y quiero amortizar en estos diez años, ¿no? En estos diez años. Además que mi amortización va a ser constante, ¿no? Entonces, es por eso que voy a, voy a amortizar eso, ¿no? Entonces, mi resultado va a ser el siguiente. Aquí tengo P, ¿no? Y voy a dividir sobre N, que en este caso es diez, ¿no? Doscientos mil y ahí me va a dar dos mil. Entonces, dos mil es la amortización, ¿no? Para el año uno. Y lo mismo va a ser para los distintos años, ¿no? Y ahí voy a a poder amortizar. Y para calcular la cuota, ¿no? Yo ya tengo la fórmula, ¿no? Y sé que la cuota, que la cantidad de dinero que yo estoy llevando al banco es una parte, el interés que estoy devolviendo, ¿no? 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 No. No. Ya. Ok, entonces aquí tenemos la cuota que sería el interés más la amortización, ¿no? Ahí. Entonces aquí voy a calcular el saldo final, que va a ser el saldo inicial menos la amortización, ¿no? Que está ahí, ¿no? Ok. Entonces voy a hacerme mi planilla con fórmulas de Excel. Voy a decir que eso es eso, ¿no? Aquí. Aquí también. Esto lo puedo colocar con fórmula, ¿no? Para los que ya son bastante diestos con Excel pueden hacer eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a inmovilizar esta C28. C28, ¿no? Ahí está. Voy a inmovilizar eso y fíjense, ¿no? Que esto... Me equivoqué. Fíjense que esto va a ser aquí. ¿No? Ok. Entonces... Fíjense, ya. Entonces, a ver, esto voy a... Esto voy a acabar de colocar las fórmulas, ¿no? Y luego vamos a comentar. Gracias. 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 Ok. Entonces, he terminado, ¿no? De confeccionar la tabla, ¿no? Aquí. Como estoy usando Excel, entonces es bastante sencillo, ¿no? Es hacer solamente fórmulas, ¿no? Es no equivocarse con la fórmula, ¿ya? Y aquí nos ha salido exactamente cero, ¿ya? Porque, repito, Excel está trabajando con todos los decimales, a pesar que aquí yo le estaba diciendo que trabaje con dos decimales, ¿no? Ok, no, pero se lo puede colocar, ¿no? Se lo puede colocar también, ¿no? Generalmente, ¿no? Cuando yo hacía mis planillas, cuando dirigía proyectos, usábamos mucho, ¿no? Los decimales, ¿no? Porque había que hacer cuadra, cómputos, méxicos, etc., ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? Ahora las calculadoras sí ya resuelven, ¿no? Es que las calculadoras científicas resuelven este tipo de ejercicios, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio? Antes de que pasemos al otro. Una pregunta, ¿alguien está sacando, ¿alguien está trabajando con Excel en este momento en su computadora? Sí, sí, yo. Ya, ¿y has podido sacar este a través de la fórmula? Sí, me ha salido igual, cero. Ok, entonces, es cuestión de practicar, ya, es cuestión de practicar. Me acuerdo que yo tenía una calculadora, la casi, o no me acuerdo, una blanquita, y ahí, ¿no? Me leí todo su manual, ¿no? Y sabía programar ahí, y flujos de caja, y métodos de localización, y etc., ¿no? Ahí, ahí lo tenía yo bien listo todo. ¿No? Y uno programando aprende también, ¿no? Ok, el método de pago único. Y todo es cuestión de práctica, ¿no? El método americano. American, ya. Ok. Entonces, bueno, el método americano ya sabemos cuál es, ¿no? Ya sabemos cuál es, es el método, ¿no? Que no tiene nada de amortización, ¿no? Que no amortiza nada, ¿no? Y que solamente amortiza al final del periodo, ¿verdad? Solamente al final, ¿no? Entonces, no vamos a hacer eso ahora, porque sería muy sencillo, ¿no? Pero sí lo pueden hacer ustedes, ¿no? Entonces, nos quedan como cuatro minutos, entonces, yo quisiera que cada uno haga, ¿no? El método alemán y luego que nos mande su resultado, ¿ya? La sumatoria de su interés. Necesitamos esta suma, ¿no? Y esa va a ser su tarea. Necesitamos esta suma. Necesitamos esta suma. Bueno, esa ya. Bueno. Y necesitamos el saldo final, ¿no? Ese dato necesitamos, por favor. Entonces, lo pueden resolver ustedes en su cuaderno, ¿no? O con una hoja de papel o algo, ¿no? Solamente necesito, ¿no? O este, la suma del interés. ¿Cuánto sale? La suma del interés, ¿no? De la amortización y de la cuota. Estas tres sumas. Yo con eso voy a revisar, ¿no? Ok. Entonces, el ejercicio es hacer este ejercicio mismo con el método americano. Con este capital de préstamo, con este interés efectivo, con este número de años y aplicando el método alemán. No, el método americano, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Ya? Ok. Eso haremos, por favor, hasta que yo me pasen listas, ¿no? Nuestro compañero. Ya. Ok. Nos daremos dos minutos. Un minuto. Nos daremos un minuto. Yo voy a resolver aquí también para luego ya, ¿no? Utilizarlos. Gracias. 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 ¿Qué clase? Voy a compartir pantalla. Vamos a leer los mensajes. Ya. Alguien... A ver, a ver... Ok, un minuto más. Ya, un minuto más, un minuto más. Por favor, no hay muchos participantes. no hay muchos participantes Gracias por ver el video 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 He visto que han resuelto el ejercicio por el método alemán Vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos a compartir pantalla Hay una confusión Eso no quiero que pase Ya, aquí han sacado todos un solo resultado Ya, pero han sacado otro resultado Entonces, ya sé dónde está el error Me están mostrando este resultado Ok, me están mostrando este resultado, ¿verdad? Y también me están mostrando este resultado y este otro resultado, ¿verdad? Ahí está Están mandando estos tres resultados ¿No? Pero sin embargo, ¿verdad? Pero sin embargo, habíamos dicho que deberíamos hacer el ejercicio por el método de pago único Por el método americano Este es el método alemán ¿No? 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 Entonces, eso Ya A ver Aquí están los mensajes Aquí están los mensajes, ¿no? Ok, entonces Justamente, ¿no? Es eso Ya se me dice Así extraño, ¿no? ¿De dónde? Ok Entonces, vamos a hacer el ejercicio con el método americano, por favor El método americano nos dice Ya, vamos a A ver Vamos a extendernos cinco minutos más, por favor Porque no quiero que quede esto suelto, ¿no? Les voy a mostrar la diapositiva ¿No? De Les voy a mostrar la diapositiva Y vamos a ir a ver los sistemas de financiamiento Y vamos a ver el sistema de amortización constante Este es el método alemán Este es el método americano Aquí está el método americano ¿Ya? Entonces Este es el método americano Y aquí tenemos, ¿no? Que el saldo inicial, ¿no? Es el saldo inicial Se saca el interés ¿No? No se amortiza nada, ¿no? Porque el sistema americano es de pago único Es de pago al final del periodo, ¿no? Aquí La cuota Por tanto, la cuota, ¿no? La cuota es la suma del interés Más la amortización, ¿no? Es la suma de este interés Más esta amortización Pero al ser esto cero La cuota va a ser solamente 18.000 también, ¿no? Y el saldo final va a ser La misma cantidad, ¿no? De la inicial Y al año 2 voy a deber la misma cantidad, ¿no? Porque no estoy devolviendo nada No estoy devolviendo nada, ¿no? Eso va a pasar con el año 2, ¿no? Con el año 3 No va a pasar lo mismo Solamente voy a pagar el interés, ¿no? Estoy pagando el interés Y el saldo del año 4 Del final va a ser Sigue un millón Sigue debo un millón Al año 5, ¿no? Debo ese un millón Y voy a sacar el interés El 1.8%, 18.000 Y ya Al año 5 Ya no puedo hacerme, ¿no? Al loco Tengo que pagar, ¿no? Es de pago único El dinero voy a devolver Solamente en una sola cuota Y va a ser al final del periodo Año único Aquí Y por tanto La cuota de ese año Va a ser el interés de ese año Más Toda la amortización Prácticamente estoy devolviendo Todo el dinero Y va a ser 1.018.000 ¿No? Y el saldo final No va a dar 0 ¿No? Entonces Esto es el ejercicio Que tienen que hacer ¿No? Con el método American ¿No? Ustedes lo han hecho Con el método Alemán ¿No? Bueno Se han confundido O tal vez yo no les he explicado bien Pero Esto es lo que Lo que vamos a hacer ¿Ve? Lo que tenemos que hacer ¿Ya? Ok Entonces Quiera que hagamos ese ejercicio Por favor Si A ver Nos da tiempo Ya Entonces Alguien me está haciendo Así para que lo esperemos O lo resolvemos conmigo Con usted dije Ya Ok Ya Ok Ok Ya Muy bien Entonces Este es el método ¿No? Aquí está Suma del interés Ya nos ha mandado Michael Lime Flores ¿No? Suma del interés Y esta cosa ¿No? Ya Ok Ok Entonces Suma de la cuota Suma de la montesía ¿No? Están bien Yo sé que mucho están haciendo ¿No? Que pueden enviar ¿No? Pero también vamos a resolver ¿No? Para que no haya dudas Ya Eso es lo que más me Me preocupa ¿No? Entonces Le voy a Pedir al compañero Que nos está Ayudando Con los apuntes Que anote Y vamos a resolver El tema El este ¿No? El Vamos a resolver Esto ¿Ya? Vamos a resolver Esto Entonces El método Americano Nos dice ¿No? Que Se va a hacer Un pago único ¿No? Entonces Mi saldo Inicial ¿No? Va a ser Igual al préstamo ¿No? Al préstamo Ahí está Doscientos mil ¿No? Ok Entonces Yo voy a pagar Un interés El año Uno ¿No? Que va a ser El interés Efectivo Ese que he calculado Por Por el saldo Inicial ¿No? Entonces El interés Del año Uno Es ese Es ese ¿No? Ya Amortización No voy a pagar Nada ¿No? ¿Por qué? Porque el método Es así El método Dice que no Tengo que pagar Nada ¿No? La cuota Va a seguir siendo ¿No? El interés Más la Amortización Más la Amortización ¿No? Esto voy a colocar Los cero ¿No? Para no hacer Problemas Y el saldo Final va a ser Igual a El saldo Inicial Menos Lo que estoy Devolviendo ¿Y cuánto es lo que estoy Devolviendo? Es cero ¿No? No estoy devolviendo Nada Por tanto Voy a seguir Debiendo ¿No? Lo que Debía A principio De año Al final Del año ¿No? Al principio Del año Dos Voy a Seguir Debiendo Eso ¿No? Ahora Voy a Voy a Calcular ¿No? El interés Que va a ser Lo mismo ¿No? Eso Por esto ¿No? Va a ser Lo mismo No voy a Amortizar Nada Cero ¿No? La cuota Va a ser La misma ¿No? Se repite ¿No? Saldo Final Se repite También Fíjense ¿No? Que se repite Todo Eh Doscientos Doscientos mil ¿No? Entonces Lo podría hacer También ¿No? Con una Fórmula Entonces Esto es Doscientos mil ¿Ya? El interés Va a ser El mismo ¿No? Va a ser El mismo Y esto Va a ser Lo mismo Y esto Va a ser Lo mismo ¿No? Entonces Se repite Ok Entonces Voy a repetir Todos esos Voy a repetirlos Hasta el año Número nueve ¿No? Hoy Aquí ha pasado Algo Vamos a Ok Entonces En el año Nueve Hasta el año Nueve He llegado Con eso ¿No? Inicia El año Diez ¿El año Diez ¿Cuánto Debo? ¿No? Debo Lo mismo ¿No? Doscientos Mil ¿No? El interés Voy a deber Lo mismo ¿No? Y ahora Sí Aquí está La clave ¿No? La clave Del cordero ¿Cómo dice? Entonces Aquí Ya no puedo Hacerme Más Al loco ¿Ya? ¿No? Porque El método ¿No? De De pago Único Dice Que tengo Que devolver Toda La Plata Al final Del año Al final Del préstamo ¿No? ¿Y cuánto Esto de la Plata Es doscientos Mil ¿No? Tengo que Devolver Ese dinero Tengo que Amortizar ¿No? Y por tanto Mi cuota Va a ser Igual Al interés Más La amortización De ese año ¿No? Ese año Voy a pagar Voy a llevar Al banco Doscientos Catorce Mil Secientos Ocho ¿No? Y el saldo Final Para Para Verificar La saldo Inicial Menos La amortización Que es Cero ¿No? Y por tanto La suma Aquí De todos los Intereses Es Ciento Cuarenta y tres Mil Ochocientos La suma De toda La amortización Es Doscientos Mil ¿No? Porque He devuelto ¿No? Esa cantidad De dinero ¿No? Y la cuota Que he llevado ¿No? Al banco ¿No? Es igual A doscientos Cuarenta y tres Mil ¿No? Pero Fíjense ¿No? Que solamente El año Diez He llevado Mucho dinero El resto Del año No He llevado Solamente La plata Del interés ¿No? Y para verificar Mi saldo inicial Es C ¿No? Ok Ok Entonces Ese es el ejercicio ¿No? Ese es el método American ¿No? Ok ¿Alguien tiene alguna pregunta? Respecto de estos tres métodos Ninguna Ninguna Pregúnten Seguramente Van a seguir ¿No? Miendo preguntas ¿No? Según vayamos avanzando En la materia Vamos a tratar De hacer algunos ejercicios ¿No? Estos ejercicios Pueden tener variaciones ¿No? Como Como años De gracia Como cambios De Cambios De De Tazas De interés Etcétera ¿No? Entonces yo estoy Seguro que Sus auxiliares Les van a estar ¿No? O Guiando en esa parte ¿No? Ok De todos modos Este video También va a estar disponible ¿No? Ok Bueno Entonces Bueno Le voy a pedir Al compañero Que me escribe Internamente Para Para Pasarme La Listita ¿No? Ya Ok Bueno Sería hasta aquí Me despido Ya Hasta el día Lunes Entonces Hasta luego A todos Antes De Les van a estar ан Un De De Don't De Los Nos A De 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 Gracias por ver el video.